Un tráiler estuvo a punto de atropellar a paramédicos, policías y reporteros que se encontraban en el accidente de los migrantes. Como Miguel Ángel, fue identificado el chofer, quien al perder el control de la unidad se salió de la carretera, pero vamos a escuchar este reporte. Por conducir sin tener precaución, el chofer de un tractor quinta rueda que circulaba por la carretera federal 53, perdió el control de la unidad de carga y salió aparatosamente del camino al pasar por el lugar donde se registró un fuerte accidente. Cuando Miguel Ángel, quien es chofer de la empresa de transportes Garibay, se dirigía a la comunidad de Altamira, ubicada en el municipio de Allende, Nuevo León, a bordo del tráiler materialista con caja de volteo, al pasar a considerable velocidad por el ejido Acatita de Baján, en el municipio de Castaños, exactamente en el lugar donde una camioneta con migrantes se estrelló con la caja de otro tráiler, donde Miguel Ángel, quien iba distraído al volante, salió aparatosamente del camino, resultando solo con una lesión en la mano. Afortunadamente, el operador del tráiler Quinta Rueda no causó una tragedia mayor debido a que estuvo por poco de llevarse de encuentro a los bomberos, socorristas, reporteros y policías que se encontraban haciendo diligencias en el lugar donde horas antes ocurrió el fatal accidente en el que murieron dos migrantes centroamericanos. Al salir expulsado del camino y caer en un pronunciado barranco, Miguel Ángel bajó por su propia cuenta del tráiler y recibió los primeros auxilios de los socorristas de Cruz Roja y de los bomberos de la Brigada de Rescate del municipio de Castaños para finalmente ser sancionado por agentes de la Guardia Nacional División Caminos, quienes solicitaron una grúa para extraer del barranco el tráiler de la empresa Garibay y finalmente asegurarlo.